buenas bros hoy les voy a enseñar a cómo ganar dinero super fácil con trovo es una nueva plataforma para hacer streams este contenido variado de todo tipo puedes ganar mucho mucho dinero sin tener ningún viewer o sea 100% comprobado en este en este vídeo te voy a enseñar a cómo registrarse cómo empezar y cómo este empezar a generar dinero super fácil ok te voy a decir los que son lo que son los requisitos este lo que puedes hacer es algún consejo también para empezar y y bueno aquí está mi canal es mi canal este llevo 4 días acá y como puedes ver ya tengo 100 seguidores es demasiado fácil literal demasiado fácil conseguir seguidores también tengo bastante ya es personas que han donado este darían este de costa rica también se suscribió a mi canal y todo ok es demasiado fácil les voy a enseñar a cómo cómo generar entonces te voy a dejar el link de este de esta página en la descripción para que así le des a seguir y te creas la cuenta que apenas te crees la cuenta lo que tienes que hacer es ir a tu perfil que es acá y ir a creador estudio ok cuando vas a creador estudio aquí van a ver varias varias ventanas de diferentes cosas como comunidad de ingresos conclusiones etcétera tienes que ir este bueno primero te voy a explicar lo que es trovo 500 bueno trovo 500 es la nueva el nuevo programa para los streamers que vienen empezando digamos para generar super más fácil ok este entró se maneja de la siguiente manera como puedes ver esta bronce este plata oro platina diamante y ya el master para que ya los los más grandes ok este como puedes ver el bronce no necesitas digamos un mínimo de un número mínimo de espectadores como esos otros verdad pero porque lo que todo decir acá es lo siguiente son los requisitos básicos y los mínimos que necesitas hacer para empezar a generar dentro lo que piden aquí es un mínimo de 10 días de al menos una hora máximo de stream ok una hora máximo para empezar ya a afiliarse o sea apenas haga los 10 días una hora de stream por 10 días este ya te afilias y así ya empiezas a generar super fácil o sea literal son 10 días y ya empiezas a generar aquí puedes ver en mi crecimiento cuando tú entras aquí te metes a mi crecimiento y aquí ves tu crecimiento y como vas aquí son niveles ok son niveles empiezas obviamente con el nivel 0 este con el nivel 0 lo que tienes que hacer para avanzar al nivel 1 es tener no estas son las ventajas ok este puedes tener 20 moderadores esto lo básico pero lo que tienes que hacer para avanzar al nivel 1 tienes que hacer un stream de los últimos 30 días 8 horas mínimas o sea son 30 días tienes que tener 8 horas mínimas en 30 días este piden 20 followers ok pero aquí dice 50 porque ya estoy yo en el 1 voy para el 2 pero piden 20 followers para avanzar al 1 es súper fácil crecer o sea literal cualquier persona se mete a tu directo el primer día porque es muy fácil ahorita les explico cómo hacerse reconocido ok tienes que streamar bueno aquí sale 7 días pero son 10 días ok en los últimos 30 días entonces mira yo llevo 4 días y llevo ya 100 followers ok aquí también pide uno mínimo de 5 viewers en los últimos 30 días 30 días perdón y este eso es lo más fácil literal ok aquí les voy a explicar algo que es muy muy importante que se llama programa de referencias ok esto consiste en lo siguiente para ser un referente es compartir los códigos de referencia con tus amigos ok en la descripción yo voy a dejar mi código de referencia que eso la verdad que eso la verdad me ayuda a mí y también los ayuda a ustedes ya que pueden ganar 30 mil gemas poniendo los códigos verdad y subiendo de nivel subiendo de nivel ok ustedes van a entender es súper fácil de entender literal entonces mira cuando yo en los códigos que voy a dejar en la descripción coges uno de esos y lo pones acá ok lo pones aquí le vas a aceptar en tu canal y listo y empiezas a hacer stream lo que sigue es este lo que es para te voy a explicar a cómo hacerse más reconocido ok tú empiezas con los streams no te como te digo no te estreses porque no tengas al menos un espectador o no sé es muy fácil o sea literal muy fácil porque esta plataforma tiene una opción de cuando te metes a algún espectador alguno tiene una opción aquí que se llama nuevos streamers ok que son las personas nuevas que vienen entrando y estas plataformas ayudan mucho a las personas nuevas como ves aquí hay personas con un espectador otro espectador cero espectadores y ellos es literal están ganando sin hacer nada o sea sin tener ningún espectador ni nada solamente jugando o haciendo de todo de lo que estén haciendo ok eso es lo que consiste esta página ok ahí les dejé un poco explicado como ganar 300 dólares al mes más o menos sin tener ningún viewer ok ya saben cómo les voy a dejar este los códigos abajo para que los pongan en referencias les den a aceptar y pueden ganar hasta 30 mil gemas subiendo niveles que es demasiado super fácil yo llevo súper fácil yo llevo cuatro días yo llevo cuatro días y ya tengo hasta suscriptores que me se han suscrito a mi canal y es súper fácil literal entonces este espero les haya gustado este pequeño tutorial ya saben regístrense hagan la cuenta y empiecen a hacer los streams y van a ver que van a dar guindirero con esta nueva plataforma que literal les está regalando a las personas nuevas entonces ya saben bros nada más espero que les sirva este tutorial y que me apoyen con un follow que la verdad me ayudaría demasiado con un follow darle a seguir acá ya que bueno les estoy dejando algunos códigos que les ayude a ustedes también y me apoyarían bastante dejando un follow que es súper gratis y muchas gracias por ver si a bros hasta la próxima gracias por ver si a bros hasta la próxima